Muy buenas, bueno, hoy vamos a hacer una efemera. Una efemera salmón, aquí la tengo hecha en CDC y la vamos a hacer con alas de gallina, para que veáis las dos variantes. Bien, tenemos aquí las alas ya preparadas y comenzamos. Bien, las calzamos ahí, dos vueltas y las ajustamos. Bien, miramos que tengamos espacio y vamos dando la largura de la tija del anzuelo. Abatimos las alas para atrás y comprobamos. A medida que vamos tirando de las alas, las vamos abriendo ya. Comprobamos ahí. Volvemos a comprobar. Ahí estarían. Ahí estarían. Sujetamos. Para que a la hora de apretar no se nos venga hacia adelante. La sujetamos bien. Damos una vuelta y las abrimos. Aseguramos. Aseguramos. Y nos vamos hacia atrás ya. Cortamos el sobrante. ¿Qué? los cercos vamos a hacerles con pluma gris gris medio tenemos aquí ya preparados 8, 10, 12 más o menos miramos la largura ajustamos sujetamos porque al apretar los vamos a llevar calzamos por debajo y apretamos si les lleváramos hacia el lado que apretáramos les corregimos un poco bien, cortamos el sobrante vamos a hacer la seda no os pongo el número porque hace tiempo ya que lo puse en unas canillas de éstas y el cartón no me di cuenta de de quedarme con él para saber el número pero es color salmón bien tenemos aquí ya un cacho preparado bien sujetamos damos una vuelta hacia arriba y otra hacia abajo porque vamos a brincar con con el mismo hilo de montaje y disimulamos hay un poco el salto bien yo doy solo una vuelta hacia delante igual o muy bien las vueltas para que no me queden huecos entre vuelta y vuelta y así lo que conseguimos es un cuerpo más fino de la mosca más delgado bien la brinca apenas se nota al ser salmón y ser un amarillo pálido pero cuando está mojado cuando coge agua la seda se oscurece y el amarillo se nota muy bien bien damos dependiendo del largo de la mosca pues las vueltas que nos permita cortamos el sobrante esto lo dejamos para otra mosca tenemos ya el hackle preparado el indio gris medio como los cercos de atrás la otra que he hecho lo único que cambia es son las alas en vez de en cdc pues en en ala de gallina que es la que estamos haciendo ahora por lo demás es la misma mosca normalmente yo ya lo dije en otro vídeo de la misma mosca siempre llevo en cdc en alas de gallina y en cdc en varios tonos tono más oscuro más clarito una avellana y un color incluso más clarito no blanco pero mucho más claro dependiendo el la luz del día dependiendo la posición del sol pues luego nos va a permitir usar una u otra como mejor las veamos bien vamos a coger de lo que nos va sobrando del cdc de las puntas vamos a coger nada dos tres fibras no más para hacer un poco de vino para tapar una gotina ahí las vueltas del hilo de montaje uno por delante y lo que nos abre por detrás y luego ya nos vamos hacia delante si viéramos que se nos escapa algún perillo lo cortamos bien y enrollamos el hackle dos vueltas por detrás dos por delante dos por delante Regularmente me gusta más pescar con las alas de gallina, la veo más natural, que se puede ver peor, sí, pero cuando las truchas están selectivas rechaza al menos la pluma de gallina bien, limpiamos una gota de los jantos y hacemos el nudo final 1 2 y 3 el hilo es muy fino lo hacéis con este hilo, os permite os permite hacer los tres nudos que no engorda nada la cabeza para cortarlo, tijeras del chino para esto, pero no cortéis calcáis y tiráis bien pues esto es el resultado de nuestra gémera color salmón vamos a ponerlo en amarillo vamos a ponerlo y ahora en azul y ahora en azul bien ahí tenéis las dos variantes con pluma de gallina y con CDC espero que os guste un saludo y hasta la próxima de la